Llegó un borracho a su casa, diciéndole a su mujer Me vas a dar de comer, o verás lo que te pasa La mujer le contestó, si tú no has dejado nada Tengo la estufa apagada, porque el gas se me acabó Miguelito Rivera inicia en las cantaderas cuando aquellas veces hacían celebraciones de bautizos, cumpleaños Me gustaba escuchar a los pioneros de la época Me aprendí muchas décimas y entonces nosotros con unos guitarristas acá de mi edad Empezamos a cantar algunos versos aprendidos y allí de esa forma fue que inició Miguelito Rivera Eso fue en el año 1977 cuando ya empecé prácticamente la vida profesional Claramente que si Dios nos da permiso el próximo 19 de marzo ya cumplimos con 40 años de esta ardua labor artística Bueno, aparte de cantar y hacer composiciones de décima me dedico, me gusta la pesca, es un gran hobby Y me gusta estar allí en la finca haciendo algunos trabajos Tengo un negocio de expendio de licor, un jardín de baile Y ahí compartiendo mis momentos libres con las amistades, con los clientes Me encanta vivir con la sociedad Bueno, como artista al principio siempre se da el celo profesional Fui bajado por la tarima quizás por empresarios, por algunos cantores que me reservo el nombre de la época Pero fueron cosas que me dolieron pero las supe aprovechar porque me sirvieron como aprendizaje Yo supe valorar el talento de los demás, respetar el talento de los demás Todo ese tipo de inconvenientes para mí fue un obstáculo que creo que lo logré superar de manera bastante fácil Han sido muchos los homenajes que me han realizado por ahí, cosa que agradezco enormemente Recientemente uno aquí en Peronomé por el alcalde don Agustín Méndez Me hizo un homenaje al cual estoy altamente agradecido Si en esta carrera yo no hubiese quizás tenido una residencia bastante humilde Pero me siento cómodo allí No hubiese tenido la oportunidad de pagarle mis estudios universitarios a mis hijos Otros que hay que ayudar y todavía si Dios me da permiso de por medio del canto Ayudar a mis semejantes con mucho gusto lo haría En mi cariño sincero encontrarás la alegría Y si la dicha me guía te llevaré este verano a mi ranchito lejano Detrás de la serranía Bueno delegado como a manera de consejo a los que vienen porque me hace sentir muy contento que hay damas Y hay muchos caballeros jóvenes que están incursionando en el género del canto de la décima Un consejo, aprender muchas décimas y sobre todo los términos insultativos descartarlos de esta faena Recuerden que esta es una faena netamente cultural y el fanático nuestro merece el mejor de los respetos Para mí es bastante fácil, yo modestia aparte cuando empecé esta faena yo leía bastante Y me parece que eso leyendo bastante uno no solamente corrige la ortografía Si no corrige y aprende unos términos que son los adecuados para la improvisación Sabiendo lógicamente que uno aprende Uno nace con el don, pero hay que ir puliendo la improvisación He visto trovadores que no han tenido un índice académico y hacen una improvisación excelente Son dignos de aplaudir, de felicitar Bueno, yo pienso que no me atrevería a decir dónde Pero a los lugares que he ido en la República entera me ha ido súper bien Y creo que no tengo quejas de ninguna de las provincias Todos me han aplaudido y me han escuchado mis décimas Altamente agradecido con todo el mundo Que un día llevaba a Espinela Cabalgando en su corcel con la máxima pionera Por eso en las cantaderas canto, grito y amanezco Y a Dios las gracias le ofrezco Por ser tan omnipotente Y por bendecir mi mente a medida que envejezco